Tengo por su nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Hoy viven rey a los tres, hoy viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes mayas ¡Ale boriquito! ¡Ale burro! ¡Ale! ¡Hasta más prisa que llegamos tarde! ¡Ale boriquito! ¡Vamos adelante! Cada mañana es fiesta y al otro también ¡Ale boriquito! ¡Ale burro! ¡Ale! ¡Hasta más prisa que llegamos tarde! ¡Ale boriquito! ¡Vamos adelante! ¡Ale boriquito! ¡Ale boriquito! ¡Ale boriquito! ¡Ale! A la pobre brisa que llegamos tarde A la buriquito, vamos a verlo Que a la mañana despierta y al otro A la buriquito, a la juguera A la noche brisa que llegamos tarde A la buriquito, vamos a verlo Que a la mañana despierta y al otro Hasta el puertal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para la verdad del camino Ha sido el niño Dios El puertal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su luna A la buriquito, a la juguera A la pobre brisa que llegamos tarde A la buriquito, vamos a verlo Que a la mañana despierta y al otro A la buriquito, a la juguera A la mañana despierta y al otro Hasta el puertal miserable Va a la ciudad Que a la mañana despierta y al otro Signia ¡Suscríbete al canal!